Arteaguen, hablemos de noticias para que informemos al pueblo hondureño de lo que está ocurriendo. Rápidamente se registra un accidente allá en Puerto Cortés. Rapidito damos el detalle de lo que ha ocurrido. Un accidente, un encontronazo entre un motociclista y un conductor de vehículos. Saliendo lesionado el conductor de la motociclista, esto en Puerto Cortés. Exactamente en la intersección, en la calle principal, en la sexta calle, en la tercera avenida, en el centro de Puerto Cortés. Ya estaremos informando en otros espacios de noticias de lo que está ocurriendo en diferentes partes del país.